y quieto chicos aquí un nuevo vídeo capítulo 6 del vídeo donde la serie que estamos haciendo nos acordó sin el anterior capítulo que vamos y vamos a mejorar la escalera así que hoy lo vamos a hacer chicos vamos a poner en cámara rápido para que vayamos a ver el mundo bueno chicos ya estamos aquí y aquí están las escaleras que vamos a mejorar aquí están chicos hoy esto sí esto sí esperan chicos ¡No! 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 ¡Es de Hardcore! ¡Es de Hardcore! ¡No! Chicos Es el Creeper malcriado No me dejó ni para Para pegar al Creeper Ya mañana ya lo haremos chicos Vamos a dormir ya Ya ¡No! 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 Yo me sigo amargada porque no funciona. Bueno chicos, ya me hemos mejorado. Estamos ya, bueno lo he mejorado muy bien. Así que vamos a pillar más madera porque necesitamos. Vamos a pillar más madera. Ovejita. No. ¡No! ¡No! No quería empujarla chicos. Vamos a pillar más madera. Vamos a pillar más madera. A ver. No, ojalá que no vea una cabra y me empuja. Esta serie ya se termina. Si me muero ya no sirve la serie. Porque ya digo que es hardcore porque ya he puesto un modo hardcore aunque no es la escrita. Me siento vaca, vas a morir. Viviendo con tus padres. ¡No! ¡No! Me estoy moreando. ¡No! ¡No! raelí. ¡No! ¡No! a la que quiera conseguir es hierro pero como me lo gasté todo a ver si tengo zanarias y patatas pero lo que me falta es agua ah ya se me dijeron ok me dijeron se me fue una mentira ahora como traigo agua chicos está haciendo chicos pero voy a hacer un poco más y bueno chicos espero que les haya gustado el video voy a ir a ver si por ahí una mina para que coja un poco de hierro y todo eso y un poco de un rato vamos a ir a la bueno chicos espero que les haya gustado mi video dale like si suscríbete y dale like a la comandita chicos chau chau chau